... ...cuál está un concurso nitológico que celebramos todos los años... ...sobre esta fecha, donde criadores de la provincia y de Linares... ...exponen todos sus ejemplares que han criado durante la temporada 2015... ...lo organiza la Asociación Nitológica Mariana de la Paz... ...este año hemos entrado una directiva nueva de gente joven... ...y el socio fundador es Julián Jiménez Moreno... ...que este año hemos donado un premio al mejor criador del concurso con su nombre... ...yo en mi caso particular desde hace ya 8 o 10 años... ...que empecé a criar canarios normales para ir... ...aprendiendo cómo se crian canarios, como posibles enfermedades... ...y más que nada es ir cogiendo de parpaja a la hora de criar... ...y ahora ya en la actualidad solo he criado padovanos y rizados del norte... ...con los que he sido campeón del mundo durante 3 años... ...pues el primer año que concursé en el campeonato del mundo fue en Francia en 2011... ...concursé con los padovanos que los tenéis aquí detrás... ...y fue a través de un amigo que presenté dos pájaros en el campeonato de Andalucía... ...y me dijo que los llevase, los llevé y sonó la breva... ...quedé campeón del mundo en padovanos lipocromos y en padovanos melánicos. Gracias. 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 Gracias.